Música Les doy la bienvenida esta noche. Yo soy María Costa y muchos de ustedes me conocen. Y los que no me conocen, bueno, yo soy la presidenta de NACAI. Y me da mucho gusto ver que se nos unen a nosotros esta noche para una maravillosa presentación del señor Alejandro Ríos. NACAI es una institución de fines no lucrativos. Es la Asociación Nacional de Educadores Cubanos Americanos. Y nosotros ofrecemos estas conferencias mensualmente. Actualmente tenemos una y nos agrada mucho ver que personas como ustedes nos apoyan. Siempre yo, los que me conocen saben que yo soy una pedigüeña y que yo siempre les estoy pidiendo a todos que se unan a NACAI. Nosotros trabajamos como voluntarios para poder ofrecerles a todos ustedes estas conferencias que son todas acerca de Cuba, de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestra cultura, de todo lo que dejamos atrás y de todo lo que queremos ver de bueno que se realice de nuevo algún día en nuestro país. Y por eso queremos que nos apoyen, nos pueden apoyar convirtiéndose, haciéndose miembros de nuestra asociación, que es una membresía bien, bien baja y que le va a traer muchos beneficios, sobre todo el beneficio de poder compartir en estas veladas tan bonitas y tan interesantes. Yo tengo, tenemos forma de membresía allá atrás, en la mesa de atrás, para los que no se han hecho miembros, para que lo hagan. También quiero informarles esta noche que muy probablemente nuestra próxima conferencia no tenga lugar en este salón. Por favor, estén al tanto de cuando les mandemos los informes para que sepan dónde va a tener lugar nuestra próxima conferencia. Y yo no sé si el doctor Eduardo Salles Basán quiera añadir algo al respecto, ¿no? Bueno, nuestra próxima conferencia será el día 10 de noviembre. Será por el doctor Matías Montés Huitobro y Mario García Joya. Ellos serán los presentadores. Y tendrá que ver, seguimos en artes escénicas, con el teatro, el cine y política. Conducta impropia de René Ariza. Un tema muy interesante que esperamos que todos ustedes van a poder reunirse con nosotros ese día para disfrutar de esta conferencia. Y sin más, ahora les voy a presentar a una persona muy querida de nuestra Junta Directiva, que es la señora Yolanda del Castillo Cobelo, que ella le va a presentar al señor Ríos para que continúe esta conferencia. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.